muy buenas a todos chavales aquí magic marrito nuevo vídeo de mi canal y bueno aquí os traigo un nuevo pack opening que bueno esta vez va a ser de 50k bueno tengo ahora 90 y 95 más o menos 95 cas y bueno hasta que me queden 40 cas vale vamos a ver el equipo de la semana que ha salido es un auténtico equipazo con hay equipos de la semana por ejemplo que salen por ejemplo sale cristiano y los demás son mierdas pero es que este equipo de semana es muy muy top hay muchísimos jugadores interesantes en este podría ser uno a felay a lo mejor vale algo holandés mcm ceo le puede poner no sé puede valer algo con la portería tenemos a chesney porterazo de la premier que tiene unos estados bastante gordos bastante guapos y demás mid 1 96 un tocho de tío y bueno sería un portero este y luego tenemos así voc no tengo ni puta idea de quién es pero bueno no está mal luego de una pixel lateral del borussia lateral derecho que bueno a mí me encantó en el fifa 14 en el fifa 15 no lo he pero bueno tiene que tener también lo suyo y bueno este va a ser carillo ahora mismo será caro de cojones este día luego tenemos aquí el in y otro de los defensas más tops del fifa 14 y de este están chetadísimo pero chetadísimo y bueno pues este y ya está diciendo ese es 89 de defensa y 89 de físico acojonante y luego 77 de ritmo más la altura toda la fuerza que tenga y demás bueno pasamos al medio del campo con el señor jack wiltshire también tiene buenos stats este va a ser caro ahora pero luego ya bajará me imagino no tenemos al medio pero tenemos a sigul son no sé quién coño es no me suena es del swansea tiene buen tiro tiene buen pase también pero hostia tiene buen tiro está interesante pasamos al extremo izquierdo aunque bueno estaba de mceo pero lo tienen ahí al señor marejamsic que bueno este también será caro tiene buenos stats 75 de ritmo 82 de tiro 84 de pase 84 de regate 59 de defensa y 72 de físico este será carillo también pasamos a uno de mis jugadores favoritos aparte de goche jazar y bueno no sé después de esos dos o sea mi favorito sería kevin de bruyne o sea este es un jugadorazo 78 de ritmo 84 de tiro 83 de pase 83 de regate y luego 70 de físico y aparte 4 en filigranas y 5 en pierna mala este dio me encanta el belguita me encanta además de súper joven el año estaba en el chelsea y me encantó es que el chelsea me marcaba un montonazo de goles y bueno me encanta que viene bruy que también será caro pasamos al medio del campo al que mueve todo todo el juego david silva 77 de ritmo 79 de tiro 89 de pase 91 de regate y 58 de físico este va a ser muy 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 caro el señor david silva aunque bueno el normal no vale mucho no vale 40 40 caso 50 vi el otro día no me acuerdo exactamente bueno pasamos a la delantera el señor robbie king el irlandés que bueno este en el este de san patricio cuando salió de san patricio pues éste será caro o sea que si me tocara este que no haber ojalá me toque pero si me tocara este no le vendería ahora mismo o sea me esperaría lo del san patricio este y luego le vendería y bueno tiene 86 de tiro 84 de regate no está nada mal luego pasamos al último jugador un jugador de los más chetados del juego el señor pierce aubame yang 95 de ritmo el jugador más rápido del mundo aunque el juego se boji pero bueno en la vida real es aubame yang fijaros en las stats de este tío que va a valer encima de delantero centro va a valer un cojón un cojón y medio 95 de ritmo 83 de tiro 76 de pase 81 de regate 40 defensa y 70 de físico luego 187 de altura luego 300 pierna mal y 300 filigranas impresionante y bueno sin más dilación vamos a ver los sobres vamos a ver qué hay por aquí ya os he dicho que hasta que me queden 40 y empezamos con el señor jazar vamos a ver qué nos da eden citó jazar te voy a dejar vamos a ver vamos a ver y rico vale 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 esta vez me voy a guardar todo o sea todo lo que haya me lo voy a guardar sólo voy a enviar todo al club todo vale lo he vendido vale muy listo me he equivocado me he equivocado perdón señores un error un error vamos con el segundo sobre con el señor jazar otra vez vamos a ver que nos dé suerte y david a ver puede estar chetado puede estar no sé no sé bueno algo vale algo vale las lesiones que me viene de puta madre joder las lesiones por fin madre mía vamos con el pipa y guay vamos a poder descer sobre vamos a ver damunif damunif pipa damunif y valor y diabate manda mis moneditas bueno nunca vienen mal y este y este día joder voy a tener parece una foto del dni ay dios mío ahora sí que los almanes cenados en el club vamos a ver necesito un cuarto para abrir sobre mira griezmann y jazar buena combinación me gusta griezmann me gusta jazar me encanta jazar y me va a dar un puto ahí vamos allá vamos allá vamos allá y garay haber visto ese euro único y ochenta y pico buf madre mía madre mía vale lesiones las lesiones me vienen muy bien pero que muy bien vamos allá el señor hoguart in hoguart porterazo de la premier del everton vamos a ver qué nos da los tiempos otros mil moneditas y señor sí señor contratos contratos que en coño es este macho no creo que valga mucho porque no sé de qué liga en mina no vale nada a ver bruno que vale en almacenar todo al club 60 moneditas 60 mil moneditas 60 cas ojo guarno alaba mes y jazar mes y guay no me gusta o de wayne joder puto y guay de los cojones venga mes y vamos a ver a mes y vamos a ver a mes y en fifa 15 vamos a ver qué nos da mes y vamos allá vamos allá vamos a liarla vamos a liarla bertongen creo que este es un jugadorazo que puede valer algo puede valer algo ocho mil moneditas y subiendo y subiendo madre mía el señor bertongen uff bueno bueno ya nos ha tocado algo bien 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 pues nada primero jugadoras así por decirlo pues nada este ocho mil quinientas y precio pues no sé venga ocho mil luego luego lo venderé bien lo tengo que mirar mejor y esto es nada anda mira joder vaya pedazo de sobre acojonante y encima 11 de oro gratuito sí señor bueno enviar todo al club vamos a ver el de este gratuito que es un oro normal bueno a ver el pipa ver el pipa que nos dábamos dame algo pipa dame algo dámelo uff capel más web más web más dragón más bueno creo no creo que va a ganar nada más web vamos a ver capel ostias es que extremo español y que tiene tiene buen ritmo el hijo de puta este macho bueno mil moneditas que ñata tata ostia catalizador sí señor sí señor es que esto puede valer algo no sé cuánto puede 1700 todo qué pena qué pena qué pena bueno bueno entre mil mil y pico puede valer 1500 así puede valer vale vale pues esto todo al club todo al club vamos a ver vamos allá los promocionales que coño es esto después como no me falta de abrir los dos últimos sobres vamos allí ya quiero una buena combinación de jugadores una buena combinación quiero a mes y jazar o jazar mes y vamos a ver es y jazar jazar mes y mes y jazar jazar mes y mes y alaba vamos allá vamos allá joder qué pasa no va a salir nunca o qué vamos allá vamos 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 bueno vale o mes y o jazar el que salga pero en premio mierda había salido le he quitado aquí le tenemos al señor jazar dame suerte jazar dámelo dame algo dámelo dámelo dame algo por favor qué es eso guau cuatro mil moneditas madre mía madre mía jazar impresionante cuatro mil moneditas lesiones que viene de puta madre ya lo he dicho antes hostias y este no vale nada joder jazar a 100 moneditas me han tocado casi 8000 y bueno último sobre vamos a ver ahora sí que voy a buscar la combinación mes y jazar mes y jazar o jazar mes y me da igual joder tío venga vamos 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 allá a ver si tarda mucho en salir paso de estar aquí todo el día joder alaba mes y no me gusta nada la camiseta del bayern de este año pero nada o sea la primera la segunda está guapísimo pero la primera no me gusta nada joder venga vamos allá mes y jazar mes y jazar jazar mes y joder tío en serio venga ya venga hombre bueno pues no quiere salir el último le voy a ir con mes y vamos a ver que se ponga mes y ahí ya lo abro venga venga por dios el penúltimo abierto con jazar así que este el último me toca con mes y vamos a ver si no da suerte y si sale me van a tirar aquí hasta las siete de la mañana venga hombre o la combinación esta es la clave último sobre jazar mes y vamos allá vamos a allá vamos a ver dame algo mes y dámelo dámelo dame un y por favor dame un y vamos a ver qué coño es eso a tío qué basura otro sobre gratuitos madre mía madre mía estamos teniendo suerte no en jugadores pero estamos teniendo bastante suerte en monedas en jugadores en todo pero ahora a ver que me he equivocado en estamos teniendo en todo menos en jugadores vamos a ver mes y dame algo dame un y dame un y por favor dame un y dame o qué he tocado ahí joder y otras mil moneditas madre mía madre mía madre mía corea del sur esto no sé si valdrá algo no sé si no esto no vale una mierda contratos bueno 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 y bueno chavales hasta aquí este paco penica bueno no ha estado mal la verdad no ha estado nada mal me han tocado así en ahora han tocado monedas de estas sueltas 10.000 o así luego me han tocado otros dos sobres o sea 20.000 luego bertongen que no ha estado nada mal pero nada mal y luego ahora veré todos los jugadores me puede sacar unas 10.000 moneditas o por ahí sí por ahí o sea que recuperaré 60 65k y bueno no ha estado nada mal además me ha gustado bastante y bueno chavales ya sabéis si os ha gustado un like y favorito si queréis más mal más para copen y más vídeos más todo suscribiros a mi canal y bueno nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima ya ¡Suscríbete!